Hello guys, ¿cómo están? Saludos. En el video anterior les hablé del unboxing, de unas cosas que he comprado para ir mejorando sobre la cámara y mis videos. Así que si no olvides de este video, te invito a que le des un vistazo y te va a quedar abajo de este video en la descripción. Bueno, y en este video les puedo hablar de Lollipop, que ya la recibí en mi Motorola Moto G, pero es en el Motorola Moto G Google Play, he dicho, ¿ok? Así que, vámonos. Disfruta el video y no le cambies. Ok guys, como ustedes pueden ver, aquí estoy con mi Motorola Moto G Google Play, he dicho, las actualizaciones llegan guys. Como ustedes pueden ver, vean, hace 2-3 días yo le desbloqueé el bootloader a mi Motorola Moto G Google Play, he dicho, tratando de actualizarlo manualmente, pero no se pudo hacer porque restaurecé mi computadora y la verdad que borré todo. Ok, como pueden ver, ya recibí la notificación, como pueden ver, ahí está. Así que la vamos a descargar. Ok, ahí la tenemos. Y vean, ahí está todo la actualización. Vamos a dar, reiniciar e instalar. Muy bien. Vamos a esperar. Esperamos. Yo voy a pausar el video por unos segundos. Regreso con ustedes. Ok guys, como ustedes pueden ver, eso ya fue descargado. Ahora vamos a proceder a lo que sigue. Ok, vamos a esperar, como ya vieron, mi teléfono estaba desbloqueado, el bootloader. Ok, pero aún así, la actualización me ha llegado. Ok, vamos a esperar unos segundos. Para poderles mostrar a ustedes, como se ve el Lollipop. Es la versión 5.0.1 que me ha llegado. Así que ustedes no sean impacientes. También a ustedes ya les llegará, no está lejos, la actualización para el Motorola Moto G primera generación no está lejos. Así que pronto, pronto, esa actualización les llegará a ustedes también. Así que ustedes, paciencia. Ahí está, vamos a esperar. Eso se está reiniciando. Como pueden ver, ustedes ya vieron el logo. Vean qué bonito se ve. Ahí dice Android Lollipop. Quizás no vean mucho por la claridad, pero vamos a ver si lo podemos poner bien. No se ve mucho por la claridad, porque el teléfono ha reiniciado con una claridad enorme. Ok. Pero creo que se puede ver un poquito. Vean, ahí se está meneando a eso. Y dice Android se está actualizando. Solo pesa como 500 megabytes, me parece que es. No pesa mucho. En este video nomás les voy a mostrar a ustedes que la actualización se ha actualizado. Ok. Pero en el próximo video les mostraré todas las funciones que Android Lollipop le brinda al Motorola Moto G. Ok. Así que ustedes, pendiente. Pendiente de este video, porque será en el próximo video. Ok. Así que en este momento, solamente lo estoy actualizando. Y les mostraré algo de aquí. Esperamos. Hay mucha luz por aquí. Ya falta poquito. No sé si ustedes pueden ver. Hay algo que se está moviendo. Eso es lo que se está optimizando la aplicación. O sea, la actualización. Ok. Vamos a esperar. 92. 93. Ya falta poco guys. Así que yo ya no seguiré esperando más. Solo voy a seguir esperando la del Motorola Moto G primera generación. Que también yo les pueda brindar esa actualización. Ok. Y quizás los demás dispositivos también. Estoy esperando la actualización para el Moto X. Moto X 2014. Y para el Motorola Moto G segunda generación. Que esas actualizaciones a mí aún no me llegan. Pero ya pronto. Ya pronto la vamos a tener. Así que todos ustedes se darán cuenta de todas esas actualizaciones. En cuanto lleguen. Ok. Esperamos. Ya falta poquito. Vamos por el número 100. Seguiremos esperando. Hasta que eso se actualice. Seguimos esperando. 107. 109 ya. 110. 2 segundos. Eso se está terminando. Tan 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 tan. Caman, caman. Iniciando aplicación. Como pueden ver. Android se está actualizando. Ahí lo tenemos guys. Como pueden ver. Wow. Vean. Esto es una belleza. Mi Motorola Moto G. Con. Lollipop. Recuerden. Es el Motorola Moto G. Google Play. He dicho. Ok. Yo pensé que. La actualización. Me llegaría más tarde. Porque yo le. Desbloqueé el bootloader. Pero. No lo detuvo. El desbloquear el bootloader. Eso no fue un motivo. Para que yo no recibiera el Lollipop. Como pueden ver. Ahí lo tenemos. Acerca del teléfono. Vean. Ahí está. Vean. Ustedes pueden ver. Juhu. Lollipop. Está en mis manos. Vean. Todo ha cambiado. Ahí tenemos. Vean como enciende eso. Todos colores. Ok. Ya es como ustedes pudieron ver. Aquí tenemos Lollipop. Ok. Así que. Esto ha sido todo por hoy. No olvides. Si te gustó el video. Dale un gran me gusta. Compártelo. Suscríbete en mis redes sociales. Abajo en la descripción. Me están. Y no te pierdas el próximo video. Con todas sus funciones. Les mostraré todo lo que trae nuevo. Lollipop. Para los Moto G. Así que. Saludos a todos. No olvides suscribirte. Bye.